de la cena navideña, vamos a la pantalla principal. No metemos en esto, perdón, Juanchi Zabaleta, Ministro de Desarrollo Social, el turrón solidario. El pan dulce solidario. Perdón, el pan dulce solidario, 100 pesos. No. Vamos a conseguir un pan dulce solidario. Dale, a ver cómo es. A ver si lo podemos traer mañana, a ver cómo es. Y a ver cómo es. Bueno, pero no pidiéndoselo a Zabaleta, vamos a ir a comprarlo ahí a un chino. Esto es un trabajo que hace la Fundación FADA, que es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Es una fundación muy buena, cordobesa. David Miasso es el economista en jefe. Que lo que decidieron hacer es comparar de 2017 hasta ahora. ¿Y por qué esto? Porque tomaron los dos primeros, desde el comienzo, los dos primeros años del gobierno de Mauricio Macri hasta los dos primeros años del gobierno de Alberto Fernández. Ah, ok. La cena navideña con plato principal, con postre y con brindis y mesa dulce. Se nota que son cordobeses, pues hicieron carne. Exacto. Hicieron asado. Faltó el fernet. Faltó el fernet, tenés razón. No, pensé, bueno, muy bien, para el brindis faltó. Bueno, el aumento de la cena navideña de 2017 a hoy es cinco veces más, aumentó cinco veces el costo. ¿Estos son los productos que incluyeron? Exactamente. El precio del asado, la lechuga. El plato principal. Tenemos de cena asado, con una ensalada de lechuga y tomate y una gaseosa. Tranquilo. De postre, un pote de helado de un kilo y medio. Ah, los azules. Los grandotes. Exactamente. Hay varias marcas. Y después para el brindis, tenemos el brindis y la mesa dulce, ahí se incluye sidra, pan dulce, turrón, garra piñada y postre de maní. Ahora, vos fijate, y lo sumo a Rubén con esto, salvo la carne, el asado, que hoy es un, la verdad que es un artículo de lujo, todo lo demás no es de lujo, por el contrario, es de consumo masivo. Digo, no hay champagne, no hay sidra, el helado es un helado industrial, no es un helado de una ladería. El tomate está barato, la lechuga y tomate. ¿Qué decís, Rubén? No, 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 fíjate, estoy mirando que incluso lo del brindis y dulce son productos, son de maní, que es de un precio más bajo que los turrones, que puede ser la almendra, o de otros frutos secos. Está todo absolutamente calibrado al mínimo. Exacto. Sí, digo, porque evidentemente la inflación, por lo menos en el tema navideño, impacta más en los pobres que, bueno, como pasa siempre. Bueno, porque es la inflación, es eso, exactamente. Mirá, acá tenés aumentos de Navidad con mil pesos, el billete de mayor denominación que tenemos en la Argentina. En una época era buena plata mil pesos. Eran mil dólares. Bueno, en una época... No, no, ya sé, pero cuando salió el billete nuevo, o sea, cuando salió el billete de los mil pesos, en una época te compraba algo. Sí, sí, del animalito. Bueno, pero ya mirá esto, en 2017, ¿qué te alcanzaba y cuánto te alcanza hoy? Por ejemplo, un pan dulce con frutas, un paquete de 400 gramos, el clásico que compras en el supermercado, en 2017 te podías comprar 15. ¿Y hoy dos nada más? Hoy dos. Es terrible esto. Perdimos 13 pan dulces en el camino, del 2017 hasta ahora. Qué bárbaro. El postre de maní, para no poner marca, pero ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? Bueno, un paquete de 150 gramos, en 2017 te comprabas 26. 26. ¿Nos robaron 26 turrones? Perdimos 20. 20, perdón, 20. 20. Bueno, podemos comprar 6. Algo de vuelta, insistimos ahí, que tienen razón ustedes, de consumo absolutamente popular. Claro, exacto. Por eso lo quería destacar. A ver, para que quede claro, no es algo que está preparado para las fiestas, es algo que está en un kiosco del conurbano en cualquier momento del año. Totalmente. Está bien lo que decís. Es cierto, en el chino, que hablábamos recién. La sidra, botella de 750 centímetros cúbicos, 2017, te comprabas 17 botellas. Hoy, 3. ¿Qué está? ¿300 mangos una sidra hoy? ¿300 y pico? La verdad que no sé. Por el 3, digo. Sí, puede ser. ¿1.000 dividido 3? Está bien. Perdimos 15 sidras. Turrón de maní, mira, 56 nos comprábamos en el 2017, y hoy, 9 nada más. Perdimos 47 turrones. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y garrapiñada de maní, que me encanta. Ah, aquello no era turrón, era el clásico. No, el coste de maní, el clásico, sí. Perdón, y una cosita más. ¿Sabes por qué incluye maní, maní, maní? ¿Por qué? Los de Fundación Faga, pues son cordobeses, y el maní es cordobés. ¿Ah, en serio, el maní es cordobés? Argentina es un gran productor de maní, además, y de muy buena calidad. Importantísimo. ¿Y por qué en Córdoba hay maní? Importantísimo. Bueno, para otro día, para otro día. Miramos Campos el domingo a las 12. Ah, bueno, dale, sábado, ¿a qué hora? Domingo, el domingo a las 12 del mediodía. Domingo a las 12 del mediodía, y Leonora les va a contar por qué el maní es cordobés. Exactamente. Bueno, en la garrapiñada de maní, ahí estaba, también. Pero, perdón, perdón, la garrapiñada de maní es un golpe de Estado, directamente, lo que hicieron. ¿Vos sos un fanático de la garrapiñada? No, perdiste 56 paquetes de... Sí, exacto, 56 paquetes. Bueno, el mismo changuito, acá está. El mismo changuito, cinco veces lo que costaba, mil pesos. Ah, miles cuando arrancaron con el primer changuito. Exacto. Y ahora ya vale casi 5 mil. 4 mil 8, 56. Necesitas uno, dos, tres, cuatro, cinco, y después sabés que te devuelven caramelo, seguro. Bueno, a ver, esto es importante porque, mientras tanto, el gobierno cree que se solucionan los problemas fabricando un pan dulce a 100 mangos. Claro, claro. El tema es ese, no son los precios, son los pesos. No son los precios, son los pesos. Claro. Muy bien, es un eslogan, pero no es un buen eslogan de campaña, voy a decirte. No, pero es cierto, lo que dice Leonora es que se puede aplicar también al dólar, lo decimos siempre, el dólar no sube. Baja el peso. El peso baja. Carlos, ¿cuándo vamos a atender los problemas de verdad en la Argentina? Difícil, ¿no? Porque con la experiencia que tuvimos la semana pasada, de que se cayó el presupuesto, da como la impresión de que este congreso, que es un poco, digamos, volátil, podría, digamos, orientarse.